¿Está doliendo aquí? No, es que ¿por qué se la va a llevar si está tapada? ¿Está doliendo aquí? No, ¿por qué se la va a llevar si está tapada? No, ¿por qué se la va a llevar si está tapada? Señora, haga su lado, por favor. Pero está tapada mi mercancía, señor. ¿Cómo se la va a llevar así? A otra le explican el motivo. Pero está tapada, ¿por qué te la vas a llevar? Mira, escucha. Está tapada, ¿por qué te la vas a llevar? Haga su lado, por favor, y a otra le dan la explicación. Pero vea cómo se está poniendo. Ahorita le dicen... Escucha, no se ponga así. No, es que vea cómo se ponen ellos. ¿Y por qué hay formas? ¿Ellos hay formas? ¿Cómo están haciendo? ¿Cómo te platicas con ellos? ¿Se la dicen bien? No, es que no. Vea, mi mercancía está tapada. Ni siquiera... Ni siquiera estoy esperando que venga por ella. Vea cómo se ponen de prepotentes. No, lo están poniendo así. Es que está tapada, ¿entiendes? Ni siquiera la estoy exhibiendo. No, ni siquiera la estoy exhibiendo. Y vea cómo se la están llevando. ¿Eh? No, hay formas por eso. Lo mismo hay formas de cómo se tratan ellos. No, 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 no. No, no, por favor. Vea cómo no las está viendo cómo están de grosero. Y simplemente igual así como ustedes son también uno va a ser así. ¿Eh? ¿Por qué? Porque se la están llevando. No, se la están llevando y vea cómo se ponen de prepotentes. Ahora, la mercancía está tapada. Usted la está viendo. No, es que ustedes se pasan como son. Vea, aquí la patrulla está supuestamente para ayudar y no está ayudando. Al contrario, se la está llevando. Vea, es que la patrulla está para ayudar, para apoyarnos. Sip. Sip. Gracias.